Muy buenas y deciros que sois muchos los que me habéis pedido que vuelva a comentar los saltos Así que voy a comentaros el salto de hoy Hoy voy a hacer un coach con mi hermano Curry C Que está preparándose para el título A Y lo que va a hacer va a ser Voy a saltar yo primero, él viene detrás en diver Luego va a agarrarme, suavecito Y luego va a hacer un tonel para que le señale una dirección y hacer track Así que el salto es así de sencillo Salida en diver, agarre, tonel y track Vamos a ver que tal se le da Te ha quedado claro como es el salto ¿no? Me ha quedado claro ¿Clarinete? ¡Clarinete! ¿Lo vas a hacer perfecto? Lo voy a intentar Pues a por ello ¡Clarinete! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!